¿Qué es el trabajo en equipo? El trabajo en equipo de CTI, médico, enfermería, auxiliares, todo esto se logra gracias a un trabajo en equipo. También los cuidados de su madre, una madre que estuvo muy al pendiente de sus bebés, recordemos que son unos bebés gemelares y no era solamente él que tenía unas condiciones bien específicas, bien importantes, sino también su hermana, que afortunadamente la hermana hace ya una semana se fue a casa, en buenas condiciones, con buen peso, tomando todas sus memas. Hoy podemos decir que estamos muy orgullosos de que logramos ese gran éxito con la hermana y ahora con este pacientico que queda acá esperamos tener resultados satisfactorios. Porque es un detalle también para destacar que luego de esta intervención, de los problemas que se verificaron, después va a tener un desarrollo normal. Bueno, eso hay que esperar. Nosotros no podemos ahora decir cuál va a ser el desarrollo de este paciente. Este paciente con su prematurez y la cantidad de patologías que tuvo al nacer y eso sumado a una hidrocefalia, hacen que él pueda quedar con alguna secuela que ahorita es muy poco, o sea, sería especular decir cuál va a ser su desarrollo. Todo eso depende de muchísimos factores de aquí en adelante, muchísimos factores, estimulación, especialistas, otras intervenciones quirúrgicas, corrección de otras patologías que tiene el bebé, pero poco a poco se puede ver su evolución. Obviamente esta cirugía le abre la puerta a que esas secuelas sean menores y el que pueda tener el mejor desarrollo posible. Pero bueno, son cosas que tenemos que ver en el tiempo. Ha sido todo un desafío, es decir, me sumo a las palabras de la doctora, es decir, un gran trabajo en equipo desde el día que ingresaron, ingresaron en noviembre, ingresaron los dos, estuvieron pasando por diferentes etapas, después como dice la doctora, pasaron a nursery, pero bueno, en todo ese periodo nos llevó un largo tiempo, con todo el cuidado que conlleva lo que es la prematurez, pero bueno, felizmente pudieron pasar a nursery, está compensados y bueno, y ahora Alan reingresó en el postoperatorio inmediato y bueno, felizmente también ya está estubado, comiendo, con los antibióticos correspondientes, funcionando todo y bueno, esperar a que ahora se recupere y que nuevamente pase a nursery y bueno, y después felizmente con su hermana a su domicilio y con la mamá. Aprovechando este diálogo contigo, actualmente, ¿cuántos niños se están atendiendo aquí en el CTI? Hasta siete tenemos la capacidad, en este momento contamos con cinco niños con diferentes patologías, pero la mayoría que ahora tenemos son cuatro pretérminos y un lactante.